¿Qué es el menú prestacional del hospital Néstor Kirchner? Acercando el menú prestacional del hospital Néstor Kirchner a la red del CIPROSA para que trabajemos juntos, es la idea de trabajar en red justamente para que sepan un poco y conozcan, los que no tuvieron posibilidad de acercarse hasta el hospital conozcan cuál es nuestro menú prestacional y cuáles son las patologías que podemos resolver en nuestro hospital. Vino un poco a promocionar lo que se hace en el hospital de Día Kirchner para trabajar en red, sobre todo con todas las policlínicas de la capital, de los hospitales, a través del servicio de referencia y contrarreferencia. Con todo el equipo de salud, sacarnos dudas, ver qué tipo de pacientes, cómo se hace la selección, cómo se va a hacer la referencia del paciente, los estudios a realizar y demás. Bueno, nos aclaró mucho el panorama y la idea es trabajar todo en red. Lo que he visto es el tema del funcionamiento, de cuántos quirófanos va a haber y la duda que también se repite en otros lugares de cómo va a ser la atención prequirúrgica y posquirúrgica, la recuperación del paciente y en el caso de que hubiera algún tipo de imprevisto o complicación, cómo va a ser la derivación adecuada. Nosotros estamos implementando un sistema justamente de visitas a toda la red de servicios de Ciprosa para que justamente vayamos viendo detalles y poder trabajar en conjunto. En este eslogan del hospital de Día, en donde es fundamental para solucionar operaciones que muchas veces se demoran y que ahora se lo van a hacer en el día. En definitiva, quien deriva y quien es un poco el responsable del paciente es el médico tratante, así que es muy importante que cada médico, cada colega, cada especialista sepa cómo puede derivar un paciente al hospital Néstor Kirchner, con qué características trabaja el hospital de día y con qué capacidad de resolución se va a encontrar el paciente en el hospital Néstor Kirchner.